Muy buenas chicos, chicas, me doy una vez más, estamos en otro vídeo del Genshin Impact y nada, voy a seguir con el segundito quiero ver que puedo utilizar de trípode para apoyar bien el micro, creo que esto ya no, bueno, estamos en otro vídeo más de Genshin Impact y vamos a seguir con el modo historia porque si no sigo con el modo historia no puedo hacer el evento especial, ¿vale? he hecho un pequeño fallo en mis cálculos y mis cosas y debido a que no he acabado el modo historia en el que estoy, pues no puedo hacer el online y sin online no puedo acabar el modo, el evento este y por lo tanto pues no puedo conseguir a mi querida Fish así que tengo que acabar el modo historia este en menos de tres días, así que vamos para allá vale, ya tenemos puesto el punto, avancé sin querer y hay una escena que no la vais a ver que básicamente pues el señor dragón que supuestamente había muerto, pues al final no ha muerto, sino que se ha reencarnado, por así decirlo y nada, nos lo presentaron, ahora mismo no me acuerdo el nombre del personaje, pero nos lo presentaron y ya está, todo eso pasó en el banco y más o menos pues ya está también se presentó el malo que al final resulta que estaba como poseído que no era tan malo al parecer, pero bueno tengo mis dudas de eso y ahora me mandan aquí, aunque no recuerdo en absoluto para qué es, la verdad voy a subir un poco el volumen mi volumen no, hostia, casi lo bajo vale, así, así está perfecto es que al final no lo asesinaron ay, creo que me muero me encanta que hablen así de todo eso con un desconocido al lado oh ¿Sabes que ese Dios del océano no podría haber aparecido de ninguna manera? Quiero decir, ha sido 2000 años desde Rex Lap... Sí, y pensar que esto sucedió justo en las manos de la incidencia... Digo, ¿sabes crees que la persona que asesinó nuestro Señor... Ahora que lo mencionaste, eso es muy... Quiero decir, todo se conecta juntos. La persona debe haber coludido con los malos... Pero, ¿qué tipo de prensa supernatural debe tener esta persona para poder... Ah, olvidemos. Es decir, no es un uso para nosotros. Bueno... Eh, vale. Vamos ahora hacia aquí... ¡Yujuu! He subido un poco más el volumen... Que parecía que se escuchaba bastante poco... Dijeron que Rex Lapis fue juzgado... No fue asesinado... Vamos a decir que no fue asesinado... Bueno... Tenemos que ir al... El sitio este... Vamos a ver... Bueno, está aquí detrás... ¡Qué narices! Yo también... ¡Ay! Pues esta señora... Esta señora es ahora el dragón... ¿Es que hay discos sobre? Como mencionado anteriormente... Rex Lapis' se volvió a la... 3,700 años de... Nosotros, los pueblos de Liyua, fuimos realmente prosperos, pero... ...el sueño de la larga y no terminada de nuestra arte. Ahora que nos hemos despertado de nuestros sueños, ¿estás estar con nosotros mientras nos reestabilizamos nuestros contratoes? Así concluyó las palabras de su eminencia, la Tien Chu. ¿Es su eminencia, la Yuhang, tiene algo para añadir? ¿Qué? ¿Está viendo esta forma? Poder Supremo, vamos a morir infinitas. ¿Qué hablamos? Creo que es la primera vez que le oigo hablar. Es la primera vez que le oigo hablar. ¡Guau! ¿Pero si esta gente no habla? Vale, tengo que hablar con tres personas. Vamos a ver si podemos hablar con estas. ¿Cuenta? Sí, sí que cuenta. Perfecto. Pues como Adam Pink, ¿vale? Vale, 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 vale. La verdad estoy flipándolo, es lo mejor del juego hasta ahora. Bueno, la verdad, no es lo mejor, pero sí que está cogiendo el juego muy buena o más pintas. Estos regalos así, la verdad es que son sorprendentes. La pelea del capítulo anterior contra el dragón ese. Esa fue impresionante también, los efectos chulísimos. O sea, está muy bien este juego. Y tiene una historia muy buena, muy bien desarrollada también. No, a ver, no estoy prestando mucha, mucha atención. Si me entero de lo que estoy haciendo, ¿vale? Sé que tengo una hermana, que está perdida, que en realidad no es que esté tan perdida. O sea, es mala, pero es mala porque quiere, en teoría, por lo que he visto en el propio juego. También estoy viendo ahora la historia de este pueblo, he visto la historia de Monsta, he conocido a Venti. Bueno, me estoy enterando en los adeptos de todo esto, pero bueno. Hay cositas que sí ya he pasado por alto, pero bueno. Por lo general me entero de lo que va. Ah, no, espera, creo que el dragón era este. Ahora no me acuerdo quién era el dragón. Era él, era él el dragón. Sí, él era el dragón, no la otra, ni caso con lo que dije antes. Él era el que había renacido en dragona. Oh, bueno, no era este. Ya no sé quién era el puñetero dragón. Ah, sí, es él, es él, es él. Dios, Paimon, qué cruel eres. De momento, ya sería Venti. Y este señor ya serían dos de los dragones esos antiguos. Porque juraría que Venti era también... No sé, ya me he perdido algo. No me acuerdo ya muy bien. Bueno, Venti es importante y es poderoso. Ya está a punto. No sé, ya está a punto. Raiden El Shogun de Bakufu Está muy bien Nos están ya introduciendo para Inazuma Eso es que vamos a ir a Inazuma En la próxima actualización if a person shows true strength of will add atesperate this is what visions are magical Phocae bestowed but starting from last year the Raiden Shogun began promulgating the vision yeah Sí, fue una orden de acceder a todos los visiones dentro de Inazuma, y de encerrarlos a los... Quieren acceder a los visiones? ¿Pero por qué? ¿No son los visiones bendecidos? Debería pensar que en los ojos de Raiden Shogun, es precisamente porque... ¡Wow! ¡Eso es... El Archan Anemo es el dios de la libertad, y el genio de Archan es el dios de las contracciones. Por su parte, el Raiden Shogun es el dios de la eternidad. Parece que ella finalmente ha decidido eliminar los errores inestables que pudiera poseer un reto en su reino eterno. El hecho de que incluso yo, el viejo de los siete, ha pasado ahora, en realidad no quiero saber nada más. Quiero ver si ha acabado la misión. Bien. Bien, bien, bien. Oh, perfecto, ya puedo subir a mi personaje. Puedo desbloquearle su último elemento. Bueno, talento, no elemento, perdón. Y ya lo tendría completo, perfecto. Bueno, me faltan estas partes. Todo esto es completando historias, así que supongo que habrá todavía más. Y me sorprende bastante el haberlo oído hablar, lo digo de verdad. No me lo esperaba. Bueno, ya hemos acabado la historia. Así que eso está perfecto, la verdad. Digo mucho lo de la verdad, la verdad, la verdad. Pero bueno. Vamos a recoger esto. Voy a recoger aquí estas cositas. A ver, ¿dónde es? ¿Dónde es? Aquí con esta señora. Porque ahora que he acabado esto, pues ya he conseguido desbloquear cositas aquí en Nazuma. En Nazuma, por Dios. En Liu. Así que viene perfecto. No me importa todo esto. Tira, tira, tira. No me importa tanta letra. Solo quiero mis misiones. Vale, gracias. Uy, aquí también hay otros dos. Me encantan los postgame. Vamos a tomar esto. Entendido. Vamos a ir por aquí. Vale, cómo no. Un sitio de estos que no se pueden escalar. Cómo los odio. ¿Dónde está? Está más arriba. Aquí está, sí. No sé si estoy hablando con ella de espalda o qué está pasando aquí. Vale, perfecto. Tenemos un nuevo libro, creo. Y sigue aquí un nuevo libro. Una nueva cosita, guay. Perfecto. Genial. Maravilloso. Chachipiruli. Vamos a ir. Tengo dos ahí delante más. Perfecto. No las voy a hacer en vídeo todo esto. Las haré por mi cuenta, todas estas misiones. Simplemente ahora quiero cogerlas. Porque si no, luego me olvido de cogerlas. No es por otra cosa. Soy muy olvidadito. Y creo que estoy yendo en sentido contrario. Efectivamente estoy yendo en sentido contrario. Ay. Qué torpe soy. Madre mía. Vale. Aquí había visto dos. Así que espero que siga habiendo dos. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Entendido. Ey, niña, no corras. No corras que no te alcanzo. No corras que no te alcanzo. Vamos allá. Ahí está bien. Y creo que está. Creo que ahora sí que están todas. Voy a acercar. Vamos también a acercar un momentito a Monstad. A ver si hay algo nuevo. No, no hay nada nuevo. Entonces voy... Uf, que me he quitado el juego de delante. A ver, ahora. Tengo que ir hacia esto de otro lado. Voy a teletransportarme. Mientras tanto voy a ver cuánto tiempo llevo grabado. Bueno, 18 minutitos. Será hasta 20 más o menos. O así cortito. No voy a alargarlo mucho. Porque tampoco vale la pena alargarlo. Mi meta es traer todo a la historia. Y la historia está traída. La historia principal me refiero. Así que bueno. Estoy cogiendo esto para no olvidarme luego. Más que nada. Y para tener pues también algo que hacer. Para poder avanzar en el juego. A ver. Quiero ver mi reputación. Porque así tengo aquí ya los contratos estos. Vale. Estos se comparten entre todas las ciudades. Perfecto. Vale. Ya he aumentado la reputación. Necesitaría 4 para desbloquear esto. Para desbloquear el descuento. Y desbloquear la receta. Y bueno. Y el cosito este. Y luego pues el resto de cosas. Voy a coger los contratos de esta ciudad. Aunque tengo misiones para hacer. Igual con esas misiones y que subo. Entonces de momento no. De momento no. Porque tengo todo esto por hacer. Todas estas por hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por hacer. Y como tengo todas esas misiones por hacer. No voy a coger ningún contrato y nada. Luego veré. Quiero subir las dos ciudades. Más o menos a la vez. El monstack es verdad. Que tengo un poco más. De. De reputación que aquí. Así que de momento el monstack tengo ventaja. Y también tengo que conseguirlo de fish. De una vez. Para poder bueno. Conseguirla. Que me falta. Me falta por hacer 5 de estos. Estrellas del destino. Así que. No me puedo tampoco relajar. Nada chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Darle a like. Suscribiros. Compartirlo. Que es lo más importante. Bueno en realidad no. Pero. Si lo compartís. Yo doy las gracias. Lo más importante es que os haya gustado. Que eso es lo más importante. Que os guste. Y bueno eso. Suscribiros. Compartirlo. Darle a like. Dejar lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. De Genshin Impact. Que. Tengo alguno por ahí pensado. De traer cositas. De guías y demás. Ya que la historia está un poco parada. Ahora de momento. Y puedo aprovechar. Así que. Hasta el próximo vídeo.